El gobierno departamental en su propósito de mejorar la atención de los pacientes en el Valle del Cauca pondrá a disposición de la comunidad Fátima una aplicación en los celulares que les permitirá una comunicación directa con sus EPS. A través de la aplicación se pueden poner reclamaciones, solicitudes, quejas y será respondida directamente por la EPS y supervisada por el departamento. La aplicación atenderá inicialmente al régimen subsidiado. Todo el departamento del Valle del Cauca puede ponerse en comunicación directa con sus EPS. Inicialmente invitamos a todas las personas afiliadas al régimen subsidiado a hacer uso de esta APP que está conectada con las EPS autorizadas para manejar régimen subsidiado en el departamento del Valle. Fátima es una estrategia planteada por la gobernadora Dilian Francisca Toro ante las constantes quejas en la atención por parte de los usuarios del sistema de salud. Tramitamos el año pasado 91.000 quejas y tuvimos unas oficinas de defensoría del usuario y sentíamos que no dábamos toda la respuesta a todas las necesidades de la población. Sentíamos que a pesar de tener correos electrónicos y teléfonos celulares disponibles y tener adicionalmente las líneas 018.000, había muchas personas que no tramitaron su queja o su solicitud porque no tenían disponibilidad de medios. La APP Fátima puede ser descargada de manera gratuita y se espera que en dos semanas esté disponible para el sistema iPhone. El lanzamiento oficial de esta herramienta será en septiembre.